Bueno, voy a hacer un estudio Hice un estudio Esto ya lo estoy grabando después de que ya lo hice Un estudio es Un dibujo o una pintura Hecho No para terminarlo o hacer algo Que exprese algo en especial O sea, la intención no es que sea un cuadro O una obra personal Sino tratar de aprender una técnica O estilo O probar cosas En este caso Me puse a tratar de ver Si podía pintar como Como los dibujos lindos Que están en el videojuego de Vampire De Masquerade Cotterizo New York Que es un dibujo muy suelto Con una pincelada muy visible No sé si están usando el mismo pincel de acá No creo De hecho este pincel Es uno de los nuevos que bajé hace poquito Creo que lo bajé Directamente desde Desde la comunidad de Clip Studio Se llama Good Brush Así que Se ve que es el de alguien que le gustó mucho Y lo metió en un pack De sus dos pinceles favoritos Y adhiero Está muy bueno Es medio parecido al de Wash O al de Tempera Que ya viene por default en Clip Studio Paint Clip Studio Paint tiene muy lindos pinceles Ya El programa básico O sea está re bueno Vos podés hacer también tus propios pinceles Y ahora Hace poquito podés incluso Importar pinceles de Photoshop Así que también estuve haciendo eso De importar pinceles nuevos Que no podía usar Porque eran para Photoshop Y yo Hace rato que no pinto en Photoshop Porque no me daba la máquina Y ahora porque ya me acostumbré a Clip Studio Y es muy lindo Así que Nada Me puse a ordenar los pinceles que tenía Muchos de los cuales me bajé ahí en De la comunidad de Clip Studio Y otros Que tenía Que tenía guardados Y los volví a instalar Que eran de Photoshop Y otros que me bajé Específicamente Para probar Por consejos de De gente que sabe Cuando uno por ahí Está Siempre haciendo lo mismo Termina Estancado Así que Hay que Obligarse a probar cosas nuevas Así que Me cambié al pincel este Por este Por esta vez Y no sé si lo voy a seguir usando Porque está muy lindo Está muy bueno Se puede personalizar Yo le bajé un poco la opacidad Para Para nada Es más fácil Para Para modelar Con Con una opacidad más baja Yo empiezo Bueno Como lo han visto Empiezo con una mancha Después le agrego Otra mancha encima Y después hago manchas Más chiquitas Y manchas más grandes Para ir Blendeando Todo con el mismo pincel No No cambio de pincel Una vez que llame Al menos en esta instancia Del dibujo Por ahí Después uso otros pinceles Para agregar Alguna textura O O algo Algún detalle Pero Cuando estoy Pintando Directamente agarro Un solo pincel El mismo pincel Si necesito borrar Lo Lo paso A A transparente De hecho es otra Cosa maravillosa Que tiene El estudio Que vos podés Usar el mismo pincel Así como está Yo creo que es la letra C No sé si es por default O la puse yo Pero Apretas la letra C Y te va O sea Te transforma ese pincel Como tenés Con la misma textura Y todo A transparente Entonces podés borrar Con la misma forma Y Las mismas propiedades Que Que ya vayas trabajando Con el pincel O sea que está re bueno Así que nada Seguí usando este Good Brush Para seguir haciendo El boceto El boceto Que después va a ser Ya directamente La pintura Trabajo en blanco y negro Porque todavía Todavía estoy estudiando Lo que es el volumen Y las sombras Y las luces Y es mucho más fácil Si saco De la ecuación El color El tema de los ojos Que Se habrán dado cuenta Que los puse De medio al final Primero porque Si no tengo Por ahí La referencia Del tamaño Que va a tener la cara Y hasta donde va a llegar El pelo Me cuesta Ubicar los ojos Ya de por si Dibujar ojos Es complicado Uno tiende Por ahí A la simetría Pero si El rostro No está perfectamente Frontal No queda bien Y aparte No existen realmente Los ojos Simétricos Hace Hace varios años Me acuerdo que una vez Me estaba mirando En el espejo Y me di cuenta De que tengo un ojo Más grande que el otro No sé si es más grande Pero sí Tengo Brevemente Un poquito más abierto Que el otro Y Friqueo Terrible Soy deforme Y después me di cuenta De que absolutamente Todas las personas Tienen Un ojo más grande Que el otro O más abierto O diferente A mí me distraen mucho Los ojos De hecho No sé No sé Que edad tienen La gente Que está viendo esto Pero Durante mi adolescencia Me acuerdo Estaba re de moda Eso del lenguaje corporal Y La gente Que no miraba Los ojos Nos decían Que éramos No desfiar O personas De Nada Mentirosas O que escondíamos Algo Y No La verdad Que a mí Siempre me costó Mucho Ver los ojos Mirar los ojos Era Me distraen mucho Tienen mucha información Me siento Aparte que te están mirando Obvio No podés No podés ver un ojo Sin que te esté mirando a vos Así que también me sentía Como re incómodo Porque estoy como Revisando A otra persona Mientras se me está mirando Como mirar del bolso No sé Aparte tiene muchos detalles El tema de Bueno Los párpados La iris Las venitas Ahí el lagrimal Que siempre se llena de cosas Siempre tiene algo ahí Que brilla Diferente color Los pliegues del párpado de arriba Que a veces se meten por debajo Las pestañas Nada Tiene Tiene mucha información Los ojos Por eso es difícil Dibujarlo Y Ni hablar Si estás en persona Con alguien Aparte Cómo mirás a los ojos A alguien Tiene dos ojos Vos solamente podés mirar uno Aunque vos tengas dos ojos Es difícil Bueno Ahí Yo me había dado cuenta Que también Estaban muy grandes Esos ojos Estaban desproporcionados Pero Ey Es pintura digital Realmente En este instante También está bueno eso De que no me No me caso con nada Todo puede cambiar Y Al ser pintura Se puede modificar Muy fácil Esa función que uso mucho Es la de Seleccionar Y después modificar Con Mesh No sé cómo se dice en español Maya Nada Lo adapto un poco Y si hay que redibujar Bueno Se borra y se vuelve a dibujar Pero Eso me ahorra Bastante tiempo Y aparte me ayuda A ver bien Más o menos Qué es lo que quiero lograr Puedo probar Diferentes Diferentes formas Lo puedo girar Lo puedo agrandar Y bueno Esto es para adaptar Por ahí La imagen de referencia Que era mi cara Pero No, no quedaba mal tampoco Quedaba interesante Por ahí le da un poco De interés Esta cara aburrida Que tengo yo Pero está bueno Hacer rostros aburridos También El otro día Estaba viendo Una chica Que pedía Que dibujen Los ilustradores Gente fea O gente común Porque Por ahí necesitaba Hacer un NPC Y todas las imágenes De referencia O todos Los retratos De RPG Eran gente linda Gente sexy Y bueno Nada Uno por ahí Se encuentra en un NPC Y es re random No es re normal Estamos muy acostumbrados Por ahí A Hollywood Que hasta La persona más Más común Está re buena Y bueno Nada En la vida No es tan así Somos más Somos más mediocres En general Es muy rara La gente Muy muy linda Con la que te encontrás En el día a día Aunque cada uno Tengamos nuestro encanto De mi pelo De cuarentena No está ni ahí Así de bonito Pero bueno Vamos a darle forma También Trato de no darle Tanto detalle Para no perderme En los detalles Sobre todo Del pelo Que es el fin De este dibujo Parece Parece como fuera detallado O sea Le hago cada tanto Le cambio El tamaño del pincel No tan pequeño Yo tengo Tengo unos Unos atajos En el teclado Cuando aprieto El signo menos Se achica el pincel Y cuando aprieto El signo más Se agranda Entonces Trabajo por bloques En el pelo Con el pincel grande Y después le hago Un par de detalles En chiquito Para que parezcan Que hubiera Como si hubiera yo Pintado realmente Pelo por pelo Cuando en realidad No había salvado Bueno Guardando O sea Me mal acostumbra Play Studio Porque Pese a que uno No guarde el trabajo Te guarda Una copia de seguridad O sea Aunque no No la hayas guardado Queda O sea Está bueno eso Realmente Me encanta Play Studio Como piensa En todos Sus usuarios Igual Yo no guardo El dibujo Apenas lo empiezo Porque No siempre Que empiezo Un dibujo O una pintura Va a ser algo Que quiera guardar Antes si guardaba Todo Y tenía Tengo un montón De backup De un montón De cosas Que todavía No me animo A borrar Pero Terminaba teniendo El disco Lleno de cosas Sin terminar Que no iba a terminar Y que No estoy segura De si realmente Vale la pena Seguir guardándolas Entonces Nada Yo empiezo a dibujar Empiezo a pintar Y cuando más o menos Me doy cuenta De que Bueno Si esto por ahí Termina bien De hecho De hecho No sé si vieron Hace Menos de 5 minutos Esto era algo Estantoso Y es cuando Me empieza a agarrar El pánico De No sé si vale la pena Seguir dibujándolo Seguir trabajando Esto Tanto trabajo Tanto tiempo Para algo Que es tan horrible Pero Si se sigue trabajando Se mejora Y empecé a ponerle Bueno Estos pinceles De salpicado También Que son puntitos Para agregarle manchas En la cara Yo tengo algunas pecas No se llegan a ver tanto Pero Están ahí Les voy dando Les voy borrando Les pongo muy transparentes Igual Después me di cuenta De que quedó muy pequeña Esas pecas Y no se ven Así que Es más Aparte después Después la modifico un poco Y se borran Así que Las tengo que volver a poner Pero bueno Es solo divertido Las manchas En el rostro Tienen diferentes Tamaños Diferentes colores Así que Tampoco Tampoco Es el fin del mundo La orejita Es uno de mis aritos Que se veía Esto fue una decisión Solamente para que se parezca Un poco más A la imagen de referencia No es que estaba Mal ¿Ves? Ahí se borra Se vuelve a dibujar La parte en que Estaba el corte Me encantó el pelo Cómo quedó Está re bueno el pelo Ahí El color este Lo estoy sacando De la imagen de referencia Del videojuego No estoy pensando En la paleta de color No No es mi No estoy creando El color Porque realmente Me cuesta mucho Y no era el objetivo No era el objetivo Del estudio Aparte Así que Estoy sacando Los colores de ahí Para más o menos Guiarme La imagen La imagen es bastante Diferente Igual A estas selfies De mi Sentado acá delante De la computadora Este era un vampiro Vampiro en el medio De The underground Dispuesto a atacar Y todas esas cosas Que hacen los vampiros Pero bueno El mío es un NPC Más humilde Más mediocre Así que No necesita Tanto dramatismo Pero vamos a tratar De darle un poco De De ese clima Acá creé Ah Todo esto lo hice En una sola capa También es otra cosa Que estoy tratando de hacer Sobre todo Cuando estoy pintando De pintar solamente En una sola capa Acá le agregué Una capa nueva Para agregarle color O sea Está modificada Con Modificación de color Lo que hace color Es Pinta Encima de la imagen Transparente Pero no altera El valor Del dibujo Que está debajo Por eso Hay que tratar De tener bien El valor Antes De pasar al color Para ahorrarse Problemas Acá creé Otra capa Pero esta vez La puse Como Ay ¿Cómo se llama? Overlay No sé Como es en español Overlay Lo que hace Es También lo mismo Parecido A Color Pero Si altera El valor Entonces Capaz que Le agregas Un color Más oscuro Y Te lo hace Más oscuro En cambio Si en la capa De color Le agregas Rojo Rojo Oscuro Rojo Clarito Es rojo Nada más No te va a cambiar Solamente lo cambia Si Abajo El gris Es más oscuro O más Más alto No Aparte Este overlay Está bueno Para hacerle También Bueno Agregarle Sombras Mejorarle Las sombras Y Los Highlights Desde ahí Cada tanto Vuelvo Al blanco Y negro Para corregir Algunas cosas Del valor Estos colores Los estoy sacando De la imagen De referencia No sé Si aplica Realmente Este tipo De iluminación Pero bueno Era para probar No es tampoco De vuelta Para Para que quede Algo Final No Tiene Muchas Tiene Una combinación De luces Cálidas Hay como Una especie De colorado Y hay como Un verde Medio cian También En el ambiente Entonces Genera esas sombras Medias verdecinas Y ese Contraste También De tonos Aparte Ese tono Medio muerto El verde Ese Contra el rojo Tipo sangre Nunca sé Qué hacer Con la boca Acá también Cuando me empieza A agarrar El pánico De Esto no va Para ningún lado Los ojos Los ojos De los vampiros Tienen así Como Como que te reflejan La luz Como los perros O los gatos A la noche No sé No sé bien Por qué Es eso Como que Aunque sean Oscuros Le das la luz Directa Y reflejan Entonces En el universo De ¿Cómo se llama? De Mundo de tinieblas Sería como una manera De Identificar un vampiro De una persona Normal Los ojos Del vampiro No son iguales Dan como miedito Y está muy bien Acá Me está quedando Bastante plano De vuelta Me está agarrando Pánico Así que decidí Por ahí Ir Jugando Con Unas luces O unas sombras Estoy probando Diferentes colores Ahí me di cuenta Que eso funciona Como una buena luz Copado ¿Ves? No sé Qué efecto le puse Le voy cambiando El tono De vuelta Aprendí algo Re lindo Para hacer Luces rápidas Mira qué copado Que queda El violeta Estaba re bueno Pero no tenía Nada que ver Con la imagen De referencia Pero me lo guardo Para Para otro dibujo Que haga Está bueno En los bordes Fijate Ese blanquito También lo aprendí Es como una luz Que viene de atrás Que te ayuda A definir la figura Es algo que se usa Mucho en el cine Acá Voy a intensificar Un poco la sombra Del lado derecho Le volví Estoy tratando Volver a dar las pecas Que se me borraron Todas con la pintura Hacerlas más grandes Porque realmente No se estaban viendo Quedan como unas texturas Está bien Las manchas Las manchas En la piel Le agregan Algo de realismo Ahí me quedó Un borde medio raro Legramos un poco más De sombra Viendo donde miércoles Pongo la sombra Me quede más dramático Los ojos Se tienen que ver Se dan miedo La oscuridad Resaltan más Más detalle en los ojos Me había quedado Como medio blando El borde Del cachete Ese brazo Te ha hecho un desastre Esa es la ropa Que tenía puesta En ese momento Es una musculosa Muy muchota Onda No soy tan Fashionista En la vida normal Menos ahora En pandemia Me anda poniendo Ropa bien Para dibujar Ahí estoy buscando Creo que peca Para poner que se vean bien Ahí organizé Todos mis pinceles De grunge Que son los que dan Efecto sucio Eso está bien Vamos a borrar Hacer transparentito Así se ve mejor Y más o menos Quedaba Unas manchas En el aire Ahí estoy jugando Con texturas De papel Para que dé el efecto Como Como impreso En un papel Viejo No sé bien Cómo queda Estoy probando Ahí distintas cosas Y no No me convence Depende del efecto Que le quieras dar Tampoco es Algo obligatorio Pero A la pincelada Si le agregas Este tipo de cosas Nada Qué interesante Acá Bueno Nada Lo estaba por abandonar Ahí Y después dije Que no Juegan Bueno Algo de ropa Más o menos Decente Así que busqué Otra de las referencias Ahí del juego Esta es una de las Las brujas Me parece Era Que tenía como Un saco raro Así Y abajo Tiene la remera Punk Ya tengo La remera Punk Gastada Así que le puse Saquito ese Como para Darle más Onda Aunque sea un NPC Tiene que tener Algo Algo Identificable No No tengo la culpa No tiene la culpa Pobre Dibujo De Estar basado En alguien tan plano Así que bueno Ahí le Le puse Ropita Un poco más Decente Un collacito Algo Para Para Esa remera Fea Anillo Único Keep it safe De crossover No se lo esperaban Darle Un brillito Así Que queda Re chulo La sombrita Ahí está Perfecto Ya casi Nese parece a mí Así que Creo que es un éxito Tampoco se parece A la imagen De vampiro Que quería imitar Pero lo importante No es el resultado De los estudios Sino Lo que aprendimos Lo que nos deja Sentir No es el resultado Tampoco se parece Que es un esxito Tampoco se hace